Empezamos esta nueva lección con el tema número uno, definición de riesgo. En muchos contextos y en muchos procesos, incertidumbre y riesgo se asumen como escenarios iguales a los que se enfrenta en la gestión institucional. Sin embargo, de acuerdo con lo que se ha abordado en el microcurso, la incertidumbre hace referencia a una falta de conocimiento respecto a algo. Muchas veces este algo está puesto en el futuro. Mientras que el riesgo hace referencia a un evento o condiciones que cuando ocurren varían los objetivos iniciales de la institución. El riesgo no tiene una connotación negativa, simplemente es un elemento que varía la meta y el objetivo que puede ser incluso positivo para la institución. Es fundamental comprender que tanto el riesgo como la incertidumbre no son sinónimo de situaciones negativas, ni tampoco son producto de decisiones inadecuadas. La incertidumbre y el riesgo son procesos que se presentan de acuerdo con los movimientos sociales y culturales que circundan la institución y que pueden variar los objetivos y las probabilidades ante las decisiones tomadas y los caminos seleccionados para llegar a los objetivos definidos inicialmente. Por tanto, se reitera como elemento clave en este proceso el trabajo en equipo y el reconocimiento de las habilidades de cada uno de los integrantes que provienen tanto de su formación profesional como de su experiencia. Retomando la definición de riesgo, es preciso tener en cuenta que éste presenta tanto causas como consecuencias y éstas pueden variar de acuerdo con los requisitos u objetivos, la experiencia del liderazgo y el trabajo en equipo. Son esos factores los que permitirán definir las variables de riesgo a las que se enfrenta la institución. Para ello se pueden plantear preguntas como ¿El objetivo planteado es claro y responde a los intereses institucionales? ¿Las directivas y o líderes tienen la capacidad o están en la disposición de asumir situaciones impredisibles que pueden variar los caminos para alcanzar el objetivo? ¿El equipo de trabajo cuenta con el interés y la experiencia suficiente para asumir decisiones o acciones que permitan afrontar las situaciones de riesgo? Posterior a la resolución de estos interrogantes se deben generar los ajustes a los objetivos si se considera pertinente para poder entonces identificar las probabilidades o situaciones que ponen en riesgo la obtención de dichos objetivos y las variables a las que se debe enfrentar como institución. Afrontar los riesgos requiere de las siguientes cuatro acciones. La primera, identificar los riesgos. Para ello es necesario que la institución se ubique en el mejor y peor escenario que pueda vivenciar. A partir de ello definir posibles soluciones que le permitan subsanar este riesgo y por tanto en cada momento tanto de la planificación como de la ejecución debe estar valorando los posibles riesgos que puedan suceder. En un segundo momento es necesario valorar las probabilidades y los impactos de los riesgos a los que se enfrenta la institución de manera que se tome la decisión como colectivo de continuar por uno u otro camino según corresponda. Como tercer elemento y en respuesta a lo anteriormente mencionado es necesario planificar la respuesta ya que al conocer las posibles consecuencias es necesario identificar y preparar respuestas adecuadas ante dichos riesgos. Finalmente como cuarto elemento se debe hacer un seguimiento y control de los riesgos de manera que los cambios y mejoras se realicen a la mayor celeridad. Es preciso destacar que al tener mayor preparación ante los riesgos menores son las posibilidades de incertidumbre sin embargo aunque tengamos identificados varios riesgos la institución no está exenta de enfrentar escenarios de incertidumbre pero estos podrían ser afrontados por algunas de las variables definidas ante los riesgos probables.